Y además, pues, me cuenta producción de que ya próximamente tenemos el draft, así que, pues, los dejo con Jerry, con Robben y con Robbz. No, no te vayas. Quédate conmigo, bebé. Me dejo. Tranquila, Robben, no pasa nada. Ay, favoritimos, así que ahora nosotros nos vamos, Robben. No te vamos a mandar al frente, ¿eh? No, no te vamos a mandar al frente, ¿eh? No pasa nada. Esto está viendo esto de las estrategias que tienen estos equipos y quería hacerles una acotación, no sé ustedes qué opinan. Siento que como Real Stars tiene ahí a Adrián que se forjó en Mobile Legends Bambam, su juego es muy enfocado al mapa que tenemos en Mobile Legends. Mientras que en Infamous siento de que quizás le han salido salsa a otros juegos para crear el tipo de draft que manejan en Mobile Legends Bambam. Y se nota porque capitaliza en el early, que en otros juegos es muy importante. Sin embargo, sabemos que en Mobile Legends el late también te puede jugar muy a favor. Es muy importante. No importa qué tan mal sea tu early, en un descuido hicieros un wipeout y nos vamos todos en medio y se acaba este chiste. Entonces, eso también me hubiera gustado a ver que lo comenten. Siento que estos equipos tienen diferentes de dónde vienen, el tipo de entrenador que les ponen. Y a veces como que no le echan luz a eso. Los jugadores son importantes, pero también los entrenadores que les ponen y los que analizan sus jugadas para que los estudien. Porque estaba viendo ayer unos comebacks más bonitos, unas robadas de línea más bonitas. No sé ustedes qué piensan. Me cae mal. No, no, no. Es que todo este tipo de modificaciones que tú estás mencionando o estos comebacks que se están viendo, siguen alimentando el espectáculo. Yo creo que está muy bien que ese tipo de cosas pasen. En cuanto a la forma en la que están abordando finalmente el meta actual o la forma en la que están abordando los picks, tiene mucho que ver también con una especie de adaptación que están teniendo los jugadores con respecto a quién es el que se lleva el rol protagónico dentro de la partida. En las primeras semanas, sobre todo, el rol de Roger, que hoy en día aparece como uno de los héroes con mayor cantidad de eliminaciones, fue precisamente por esto, porque todo giraba en torno al jungla. Sin embargo, han habido modificaciones, han habido tiradores que han lucido mucho. Y en ese sentido ha habido un poquitito de cambio de timón ya a lo que vamos abordando como tercera semana. Y creo que esto debiera continuar así. O sea, hablamos con Channel, lo hablamos también con otro invitado la semana pasada, con respecto a qué tan meta están jugando los equipos. Incluso aparecía ahora como las claves para la victoria en el caso de Infamous. Pero más allá del... Voy a insistir en esto, a pesar de que alguien me quiera linchar, pero la verdad es que el tema del meta es una cuestión demasiado circunstancial, y más todavía cuando no te están funcionando los picks, que te está diciendo el manual, por decirlo así, mundial, de que debiera ser lo que sirve para ganar. Como vimos ayer con Hayabusa. Claro, o sea, el Hayabusa viene apareciendo desde la primera semana, pero no está funcionando, no hay caso. No es... Uy, gracias. Ayer estaba peleado con la gente en el chat diciendo, no, esto funciona, ¿para qué lo eliges? ¿Para qué lo eliges si no? En tu rotación no va, en tu alineación no está entrando. Si sabes que ahorita necesitas daño, y veces daño más o menos de medio para late, ¿por qué me sacas...? Ay, no, yo me estaba peleando. Es que no sacas nada con hacerlo funcionar, porque la verdad es que piquearlo igual, por porfear, no, es que lo que pasa es que está en el meta, lo tengo que seleccionar, pero si tu equipo no lo sabe jugar, no sabe manejar el timing de juego, para que el Hayabusa realmente sea un factor importante dentro de la partida, no sacas nada, o sea, terminas cayendo nuevamente en error tras error, y de esta forma terminas dejando escapar puntos que son importantes después para el desarrollo del torneo. Ya viene Robben, viene inmediatamente, hay quien me está avisando por interno, pero para que vayamos revisando lo que ya tenemos en cuanto a selección. He raptado a Robben, lo voy a devolver recién cuando me digas por qué, por qué me están dejando una Carrie sin banear. Yo no entiendo, cada vez que hay una Carrie, el equipo de la Carrie ha ganado, yo no entiendo por qué, no te voy a devolver a Robben hasta que me lo digas, Jerry. ¿Qué está pasando? Lo secuestraste. Que no soporto. Lo secuestré. Me lo traje a Perú, está acá en mi sótano. Está comiendo polla la brasa, dice que está rico. Robben, grita si tiene un problema. Bueno, la selección de la Carrie también tiene sentido con lo que viene pasando anteriormente. Vemos un Ari nuevamente bloqueado, la Rose también bloqueada, que ha servido para jugar un poquitito al misterio. Recordemos que se ha ido también incluso a la línea de oro, cosa que es poco habitual por el diseño del héroe, pero que igual ha funcionado. Ahora, Bans de libro prácticamente, el de Chip, el de Link, el de Zax, que ya lo hemos visto anteriormente, sabemos que son molestos, sabemos que pueden ser importantes en el desarrollo de la competencia. Y los picks también están muy... Van igual dentro del meta, o sea, dentro de lo que hemos visto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vuelve Robben, ¿ah? Lo soltaste del sótano. Ya, ya, ya. Es que me enojé, me enojé. Estaba muy picante ahí la conversación. Lo siento, muchachos. Tenía que tomarme un aire, tenía que tomarme un aire. Ahora sí. Pero mira, estamos hablando nuevamente con el tema de las selecciones dentro y fuera de meta, y la verdad es que hay un abanico tan amplio de posibilidades que es imposible bloquear todo lo que está roto. O sea, en el caso de la Carrie, por ejemplo, que nuevamente vuelve a aparecer como First Pick, la edit que aparece para poder ayudarle en su labor, y que ya vimos en las estadísticas previas, que está como uno de los héroes con la mayor cantidad de asistencias. Entonces está claro que ese combo sí o sí va a funcionar. Y del otro lado tienes un Ilius y tienes un Mosco. Y el Mosco ya la hemos visto destruir líneas cuando ya logra alimentarse después del juego medio. Y la verdad es que también es un combo que funciona muy bien. Ahora, tercera selección. Tenemos una noaria por un lado, o sea, la Valentina por un lado, y tenemos por el otro lado a Julián. Julián ha funcionado en jungla, pero no ha sido desbalanceador. Si lo ha sido en algún momento la Valentina, que es uno de los picks favoritos de Rowan. Y aquí le voy a dejar la palabra también para que nos comente qué pasa con esta Valentina en este momento. Porque yo no veo definitivas tan trascendentales como para que la Valentina haya ido de pick seguro. Y esto también le permite a Real Stars pensarse en sus últimos dos picks. Rowan. Se nos pegó a Rowan. Lo que pasa es que Rowan iba a hablar mal de la Valentina. Es una de mis heroínas favoritas. Entonces, de nuevo al sótano. Bienvenido. Esa decir que en los comentarios se ponen picantes. La gente está diciendo que a ellos también les gusta banearse estas cosas. Ay, no. Ya tiene que venir. Ya lo soltaré. No se preocupe, gente del chat. Mientras tanto, quería comentarte justo sobre el Ailos. Y es que personalmente siento que deberían haberlo baneado. Es un héroe con bastante movilidad. Es un héroe bastante versátil. Bastante desbalanceador. Como he visto hasta ahorita. Hemos visto hasta las normas. Pero como dicen, no podemos banear todo. Y no podemos dejar de utilizar todo. Entonces, siempre hay counters que vamos a pensar en las estrategias. ¡Eh! Me volvieron a Lucy. Ah, no. Me están cambiando de gente. Es Rowan. ¿Qué magia es esta? Jerry, me encanta. Me encanta. ¿Has visto? La producción está que juega con mi mente. No sé quién está jugando más trucos ahorita. Si los de Infamous contra Real Stars o la producción conmigo. Amo. Amo. Montún siempre sorprendiéndome. Es parte de los pixivans de la producción. Ahí apareció Rowan nuevamente piqueado. Pero está mute. Ah, ya estoy muteado. ¿Qué es esto, Rowan? Pero ya voy. Ah, ya estoy muteado. Ahora sí, ahora sí, Rowan. Ahora sí, ahora sí. Decía que nosotros estamos siendo baneados y piqueados también. Ahora como caster parece. ¡Eh! Comentario equivocado. Baneado. Entra Lucy. Lucy. Baneada. Entra Rowan. Y así andamos rotando. Quería agregar rapidito que me gusta el pick de la Valentina porque un counter directo a la Edith. ¿Por qué? Porque copias la ultimate de la Edith y al copiar la ultimate de la Edith copias las habilidades también. Entonces el Primal Rage es un fuerte counter. Que sería la última, así se llama, de la Edith. Por parte de la Valentina. Entonces la Valentina me parece un buen counter break por parte de la Edith. Y eso era lo que quería agregar en la anterior pregunta que me hacía Jerry. Yo quiero hacerte una pregunta, Rowan, ya que has vuelto. Perdón que interrumpa a Jerry. Ahora va a ser la cosa más divertida interrumpir a Jerry. Es con amor, Jerry. Y Zed ha jugado ya antes con este héroe que ha piqueado. Es un héroe muy nuevo. Y la verdad es que siento que no le ha fluido tanto. Sientes que en ese, personalmente no siento que con esta alineación debería ser esa jungla. Tú consideras que la jungla de los chicos de Infamous te gusta, está bien, es balanceada. Yo siento, a mí me hubiera gustado una jungla más agresiva. Un héroe más de daño. La verdad. De Infamous me decís por el Nolan. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, por el Nolan. El Nolan es un jungla agresivo. Ha sido nerfeadito un poquito también. Ahora la Boutique ya no hace tan, no te quita el CC como antes. Pero si conseguís llegar a esa backline. Perdón, pensé que me colgué otra vez. Estamos con los momentos, latan. Así que disculpen ahí, gente, por eso. Pero he vuelto, he vuelto. No, pero tienes toda la razón. O tal vez no. Acabo de iluminar, metías razón. Si Real Star se apoya más en su tirador, es el backline. Entonces llevo un Nolan para meterme con su backline. Todo tiene sentido. Excelente, chicos. Que tengan un buen cast. Nos vemos en la siguiente conversación. Dale, aló. Estamos de vuelta entonces, señores. Ahora sí. También por tus comentarios. Robin, creo que me escuchas un poquitito tarde. Pero ya vamos a ir afinando eso. Por ahora, darle la bienvenida a toda la gente del público. Por supuesto, a la tierra del amanecer. Tenemos una pausa. Bueno, afortunadamente tenemos una pausa para que podamos ir viendo. Pausa. Sí. Podemos ir comentando un poco más también lo que no pudimos hablar durante el draft, amigo. Perfecto. Esperemos. Volvemos de vuelta a Rod. Será un bait no más. Estamos acá nuevamente. Pues bueno, nos tomamos la pequeña pausa ahí para resolver los problemas técnicos. Usted sabe, muchachos. Así son los esports. Estamos en vivo acá. Nada es grabado. Y son cosas que suceden, ¿no? A veces hay pequeños desperfectos técnicos. Pero vamos poniendo ahí las asperezas para tratar de solucionar lo antes posible. Decía, Nolan es un buen jungla para poder llegar a esa backline. Me imagino. Pero acá el problema, que ya lo hemos visto. O sea, esto parece que se comete el mismo error. ¿Qué pasa? Kerry tiene una muy buena movilidad. Cada 1.5 o 2 segundos tiene el pequeño dash que se mueve constantemente. Entonces, para que Nolan combine sus habilidades se le hace difícil. Más todavía tirar la ulti. Imagínate que timea la ulti con el dash y lo esquiva fácilmente. Entonces, no sé si Nolan es una muy buena respuesta para poder conterear a esa Kerry. Justamente por el tema de la movilidad. Una de las pocas tiradoras que tiene. No una movilidad exagerada, pero sí una muy buena para conterear a Nolan. Que necesita un objetivo que se quede quieto. Que se quede parado. Que no tenga mucha movilidad. Y simplemente agregar eso. Sí, tiene el dash como eterno para poder llegarle siempre. Para poder escaparse. Y en este caso, pues bueno. No sé si va a ser suficiente. De momento, también te paso agradeciendo a la gente. Mira, por los pequeños desperfectos técnicos que tenemos. Tiramos código, Jerry Rose. Es maravilloso. Hay gente que no se siente después que lo tenemos aquí. Solamente porque sí. Está muteada, Rose. Ahí está. Me ha muteado. Yo no estoy muteada. Ya me ha desmuteado. Ahí estás. Volviste. Volviste, volviste. Producción. Producción. ¿Qué está pasando? Siempre, siempre. Ahora Jerry me tenía en el sótano a mí. Así. No se preocupen acá. La gente. Bañado. La gente ha dicho que ha venido por los premios. Ahí están los premios. Chicos, más bien. Muchas gracias. Asumo que los que dicen. Fijé de la minita. Yo soy la minita. Como están. Gusto Rose. Me pueden buscar así en todas mis redes. Estoy muy emocionado por ver este encuentro, la verdad. Y el chat también. Hay gente que ha venido por Real Stars. Hay gente que está por Infamous. Hay gente que está por este. Todavía está por mis casters también. Y están preguntándoles ustedes. Chicos, ya hicieron sus predicciones hace poco. Pero ya hemos. Las predicciones fue antes de ver que piquearon. Ahora que han piqueado. ¿Quieren cambiar su predicción o siguen lo que dijeron? No. De su ganador. Yo me quedo con Real Stars. Me gusta. Me gusta. Me gusta Real Stars. Mueve su ley. Me encanta Jerry. La composición de trajo. A mí por lo menos me convence un poquito más. No, yo me quedo. Yo también me voy a quedar fiel a lo que. A mis principios. A lo que dije en un momento. Ahora. De hecho. Yo soy de las personas, Rose. Que me encanta cuando me equivoco. Con la predicción. O sea. Prefiero que los equipos me sorprendan. Y que den esos golpes. Así como de. Tú quieres estar errado. De golpe a la mesa. Y digan. No viejo. Sabes que tu predicción no sirvió. Boom. La ganamos igual. Prefiero mil veces que se dé eso. Porque a mí. Independiente que se cumplan. No se cumplan mis predicciones. Prefiero mil veces que tengamos un lindo espectáculo. Vamos a ir de vuelta al juego. Al parecer. Ya tenemos de vuelta el juego. En cualquier momento. Don Rowen. Denle nomás. Mientras yo aquí refresco el link. Perfecto. Damos la cordial. Bienvenido al campo de batalla. Amigos. Primer enfrentamiento del día de hoy. Infamous. Versus. Real Stars. Ambos equipos hispanohablantes. Ambos equipos representando una casaca. Dos colores. Es Perú el protagonista. El día de hoy en las filas. Y ya arrancamos. Ojo. Vuelvo a repetir. Ambos equipos también están en iguales condiciones. Jerry. Tienen una victoria. Y una derrota. Así que necesitan salir. De la promo relegación. No sé cómo llamarlo. Realmente ya tenemos tal vez. La primera sangre. Porque así es como entraron agresivos. A por todas. A tirar toda la carne al asador. Mi buen Jerry. Y tratando de bueno. Tapar algunas bocas. El equipo de Infamous. Se lleva. La primera sangre. Mientras tanto. Pues bueno. Esperamos ahí que el buen Jerry vuelva también. Como dije. Bueno. Muchachos. Andamos con esos momentos en la TAM. Ustedes sabrán obviamente. A veces. Ocurran estas cosas. Como así son los esports. Como acá. Es en vivo y en directo. Pues a veces. Hay cositas que salen de nuestras manos. Son factores externos que no podemos controlar. Y bueno. Vamos a tratar de remarla. De empujar el carrito. Y muchísimas gracias. Por. Pues bueno. La paciencia. Igual los que se están quedando acá. Los regales. Como decimos por ahí. Y les deseo. Miren. Les digo algo. Los que se están quedando. A pesar de todos los problemas que estamos teniendo. Les deseo la mejor suerte del mundo. Y probablemente se quiten una skin. Ya vamos. Un 2 a 0. A favor de Infamous. Perdón que se me fue un poquito la mano. Se escabullía. No señor. Muerte asegurada. Un 3 a 0. Infamous. Agarrando al torre por las astas. Cuidado con Kip. Van a quitar el primer objetivo. Ya están en la lucha de la tortuga. El equipo de Real Stars. Ligera ventaja. Igual. En cuanto a Bro. Respecta por más. No es demasiado. No es demasiado. Estamos. Sí. Al minuto 3. Pero. Ya se va desplegando un poquito. Infamous. A diferencia de Real Stars. Espero que hayan apostado también. A los enfrentamientos que tenemos el día de hoy. Recuerden que en el juego lo pueden hacer. Y ganar fichitas para intercambiarlas. Pues. Por el premio que quieran. Hay algunos muy buenos ahí. Depende de los gustos. Y las necesidades de cada uno. De momento mantienen distancia. De momento están haciendo el bufo azul. Vemos que los chicos pues se están tomando con soda un poquito. O deberían de. Porque ya arrancar con un 3 a 0. No es. No es. Favorable diría yo. Porque. Ya te da cierta confianza por parte de Infamous. Ya te da cierta confianza. Y esto justamente. Te puede no boblear en un early game. Que dijeron ellos. Dentro de las llaves de la victoria. Era controlar bien. Ese juego temprano. Tal vez un medio. Y que no gane demasiada ventaja. El equipo de Real Stars. De momento mantiene en distancia. Lo que es la botlane. Quiere ser gankeada. Está esperando en los arbustos. Cuidado con la carry. Luchando también en la calle central. High loss. En lo que es línea de experiencia. Lo tenemos ahí controlando. El Nolan también haciendo la jungla respectiva. Los chicos tratan de. Pues bueno. Bajar un poquito las revoluciones. Como dije. Para no cometer más errores. Porque acá. Le quitan dos victorias más. Y esto se le podría salir de las manos. Fácilmente a Real Stars. No sé si decir. Sería muy muy lapidario. Ya no hay comeback. Yo creo que sí. Siempre lo hay. Pero ya pone una posición muy ventajosa. El equipo de Infamous. Keep llevando la información. Cuidado la lanza. Que iba pescando por alguien. El parpadeo en el último segundo. Lo salvaba de las fauces. De la muerte. Van a ir directamente con la tortuga. Ahora mismo se complica la situación. El control por parte de Infamous. Es excelente. Excelso. Pero no es suficiente para contrarrestar las líneas. Real Stars se llevaba la tortuga. Doble asesinato. 5 a 0 el marcador. Vienen a por todas. Sí, sí. Sí salvan el último segundo. ¡No! ¡Mega Kill! Hermosa jugada por parte de Mirror. Utilizaba el parpadeo. Y su segunda habilidad. Para poder simplemente borrarlo del mapa. Y sumar la muerte número 6 en su cuenta personal. No existe más la torre de la botlane. De la línea inferior. Y ahora sí. Creo que ya tenemos al buen Jerry por acá. A ver si me confirmás. Jerry, ¿estás por ahí? Estoy de vuelta, amigo. Todo bien. Todo bien. Eso. Ahora sí ya lo tengo que escuchar correctamente. Creo que ahora sí no tenemos ese pequeño letargo. Lo que sí tenemos es un Infamous que ya se instaló 6 a 0 arriba. Viene fuertísimo a rearmarse. Lo decíamos al principio. Y donde en la parte del draft. Bueno, Infamous que tiene que ahora demostrar que está vivo en la competencia. Y lo está haciendo de buena manera. Ahora le cayeron directamente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, juega, amigo! Había, había una... Ahí. Desapareció rápidamente. Dragón que va a tratar de continuar con la molestia sobre los chicos de Infamous. Pero ya están muy creciditos. A seis minutos. Están suficientemente alimentados. Y mira, Supernova acaba de estar restruyéndose. Es que acaba de desaparecer una torreta. Muy buen movimiento. Mientras, pero otras tierras. Isdet da cuenta también de su rival de jungla. Cash con este Julián que lamentablemente no ha funcionado para nada. 0-2 ya va. Está en momentos. No le están resultando absolutamente para nada. Y este no lo han de explotar. Que definitivamente está siendo muy, muy, pero efectivísimo, Don Robben. Sin duda alguna, viene todavía la presión 8 a 0. ¡Qué terrible estompeada! ¡Qué baldazo de agua fría, amigo! ¡Qué gancho a la mandíbula! Le está pegando Infamous a Real Stars. Dentro de los primeros seis minutos parece que no encuentra respuesta alguna. O al menos una eficiente para poder responder a la agresividad tampoco ortodoxa por parte de Infamous. Van ahora tendiendo la trampa. Van tejiendo la red una vez más, Jerry. Imagínate, no lo hagas, Dragona. Pero no, no, no. Por favor, tienen que evitar a toda costa creo yo los TF en estas etapas porque ya están con el pie izquierdo. Porque ya están en desventaja de nivel, en desventaja de ítem y no pueden pelear nada. Tienen que hacerlo simplemente con una ventaja numérica de por lo menos 2 a 1. Agarrar a alguien aislado. Yo te digo, Robben, la verdad es que me preocupa mucho la actitud finalmente de Real Stars cuando se ve este tipo de... Mira, aquí con el lance de Chino podrían haber intentado un pica. Pero la verdad es que eso no sirve si Mirro le hace el follow up y finalmente se mandan en la ofensiva. Supernova que acaba de eliminar la torreta. Y ahora va a quedar en medio de todos. Mirro lo acaba de destrozar. Está completamente imposible de parar. Nueve eliminaciones ya para la gente de Infamous. Y ahora van a ir a buscar evidentemente la transición de posición hacia el Lord. Estas son los 60 segundos de aparecer. Van a ir a recargar evidentemente de vuelta a base para volver con todas las provisiones y prepararse para una nueva batalla, amigo. Sigue todavía en la presión. Lo va a buscar. Asesinato asegurado. Lo mandaba al otro mundo pero ahora viene la vez de Vendetta. Terminaba finalmente quebrando esta maldición, Jerry. Cortando la mufa un poquito pero esto no acaba porque juez recibe mucho castigo. Están invadiendo su jungla. Le están cortando las alas, amigo. Quitando todo recurso viable que tiene Real Stars para tal vez intentar hacer un comeback. Se pasó dos pueblos el Nolan, lamentablemente. Tenía intenciones de ir a buscar más. Se gasta la definitiva para poder asegurar la eliminación. Pero luego de eso termina recibiendo un durísimo castigo. Por favor. Es el tanque y no dura absolutamente nada. Adrian corriendo de favorito mientras Supernova se manda otra vez en ofensiva. O él escapando ahí. Lamentablemente no puede hacer absolutamente nada. Y ve casi sin respuestas como todo su equipo está sufriendo porque no puede transformarse en aquel paredón necesario para que el resto de sus compañeros castigue finalmente. Había gente en el chat preguntándose, Rowan, si la Kerry estaba en meta. Y sí lo está. Lamentablemente aquí no está luciendo porque en conjunto Real Stars está fallando en la ejecución de esta posición. Es cierto. Es cierto. Sin duda alguna hay un pequeño error ahí por parte del equipo de Real Stars. Pero recordemos también que la Kerry es un juego de late game. Todavía estamos al minuto 9, Jerry. Y mucho no puede hacer todavía más. Con el nivel, la itemización y la agresividad que presenta Infamous está bastante difícil. Cuidado que ahora todavía van avanzando las linas, las afilas. Por parte de Infamous que quiere terminar cuanto antes. Esta partida, mejor dicho. Porque ahora tiene todas las a hacerlo. Van casi, ¿cuánto? 8, 8 K de diferencia, Jerry. Estamos al minuto 10 y casi llega la barrera que algunos dicen por ahí. Donde no hay vuelta atrás. Donde no hay comeback. Una vez que hiteas los 10 K de diferencia. Amigo, para mí es un GG World Player. Se puede hacer. No te digo que no. Pero bastante, bastante complicado. Esa situación, creo yo. Darle vuelta. Hacerle reverse sweep. Bueno, y a ver qué sucede ahora, Don Robben. Nuevamente, Is Dead sobre uno de los... ¡Uy! Le respondió Cass. Le pegó un par de tatequietos y lo mandó de vuelta. No se me pase de listo. Finalmente termina defendiéndose muy bien. Mientras tanto, en el carril inferior, el Lord sigue presionando con las compañías de la gente de Infamous. Así que parece que va a ir a buscar el cierre de la partida. O él recibe una dosis importante de castigo. Lo mismo para Trueno que tiene que replegarse. Dragon trata de plantar cara, pero no lo puede hacer. Un par de golpes. No alcanzó a pegar finalmente al Nexo. El Lord zafa momentáneamente. La gente de Real Stars. Bien. Una vez más a la remetida. Está bien. Tenemos un minuto más de vida de momento por parte de Real Stars. Pero cuántas embestidas más va a poder aguantar. Vemos la diferencia de oro justamente. Que está totalmente inclinada la balanza de Infamous. Que está, de alguna manera, poniendo los grilletes y mandando al calabozo a Real Stars. Es una oportunidad de poder reivindicarse. De poder tener un poquito de espacio, de oxígeno. Y así tal vez en una T. Pero necesitan varias T. Ese es el problema. Son muchos factores y muchos errores que tiene que cometer Infamous. Para llevarse o perder la partida. El Payback se salva. En el último segundo. No lo puede creer ni él. Y ahí estaba. Godlike. Es un dios entre mortales. Porque Mirror se lleva un doble asesinato. Van a ir por la última línea de finza que queda. Sigue el push. El empuje dividido, mi buen Jerry. 41K30, amigo. Esto, para mí, ya tiene nombre y ya tiene donde. Hace mucho rato. La verdad que la partida está definida. Robame. La verdad que los muchachos de Infamous han dominado absolutamente. Y ahora sí que le van a dar con de todo. Almexo termina cayendo. Roto mil pedazos. Y es la victoria para Infamous. Y es la victoria para Infamous.